¿Qué pasa Pela? Aquí Mucha Miel y el vídeo que os traigo hoy es el calendario de Blizzard para 2024. ¿Qué va a pasar este año que entra? Pues nada, en 10 días. En 10 o 11 días tenemos el 2024. ¿Qué pasa con Blizzard? ¿Qué pasa con el WoW? En general, con el WoW en general. ¿Qué pasa con ello? Han subido ya una foto donde nos van a contar todo, las fechas aproximadas de cada cosa que va a pasar. Así que vamos a verlas y por supuesto vamos a comentarlas a ver qué nos trae el futuro de este juego que alguna que otra ahorita le echamos. Y en primer lugar, muchísimas gracias tanto al apoyo en YouTube como en Twitch, que es donde hago strips todos los días. Y bajo la descripción tenéis también el link de Instagram y de TikTok, donde subo vídeos cortitos, igual que los source de YouTube. Y aparte de eso, pues si me seguís, estoy regalando meses de juego. Simplemente dándole a seguir, que es gratis. Tanto en Instagram como en TikTok, como por supuesto en YouTube. Sigue y ya está, si es que es gratis. Y pues bien, el calendario que tenemos es todo esto de aquí. Lo que nos está diciendo que el Winter sale Rubisantum, la raid, ¿vale? En Grad of the Lich King, en la LK. Y esto tiene ya fecha. Hablamos del 11 de Enero, es cuando va a salir Rubisantum, que es Halion. Uno de mis bosses favoritos, por no decir mi boss favorito de LK, al cual ya os subiré guía por supuesto. Y esto, hablamos de el 11. Tenemos también el nivel 40 de la Season of Discovery, la segunda fase, con nuevas runas, nuevo evento de PvP y la raid de Nomeregan. Que es una cosa que sí que nos gustaría saber exactamente la fecha, puesto que más o menos mes y medio, dos meses, tiene que durar cada fase. Por ahí aproximadamente, yo creo que dos meses en nivel 25, dos meses nivel 40, dos meses nivel 50 y en 60. Pues ya veremos lo que hacen. Ahí me parece que es algo medianamente correcto. Dos meses, igual lo largan a dos meses y medio para poder alcanzar prácticamente el año. Después tendríamos también la beta del Kata para la WTLK, que también estaremos jugando. Ya veremos cómo va, porque esto tardará un poco más. Y luego entraríamos con el Self Found Mode del Classic Hardcore. ¿Qué significa esto? Ni poder tradear, ni poder hacer grupos, ni poder mandar mails, ni poder hacer nada, ¿vale? Tú solo contra el mundo. Sin morirte en ningún momento. Lo que es el hardcore oficial, lo que es el hardcore original, pues aquí lo tendríamos. Ya hablaremos que para Primavera sería el nivel 50 con nuevas runas y nuevas raids. Obviamente las nuevas runas tales están todos los lados. Aunque aquí ya no nos pone lo del evento PvP. Cosa que me extraña y seguramente metan. ¿A qué me refiero? O no porque hayan cambios en Alteracara, que mientras lo digo lo he pensado. ¿Por qué? Hemos hecho evento PvP con respecto a Grito de Guerra. En Vallefresno te daban reputación de Grito de Guerra. Aquí, en el evento que va a haber en Tuarcespina, que ya lo sabemos, van a dar reputación para Cuenca de Arati. No lo dicen, pero es obvio, ¿vale? Es obvio. La siguiente sería Alterac. ¿Qué sucede con Alterac? Que es muy fácil ganar reputación. Tú puedes ganar reputación de Alterac solamente haciendo Alterac. Es viable. Puedes subirlo. Entonces aquí igual lo que hacen es algunos cambios a Alterac y ya está. Pero tiene pinta de que eso lo quieran dejar tal cual por el tema, pues eso, simplemente de la reputación. Aquí ya entraríamos con el Cataclismo Classic a finales de Primavera, Principios de Verano. Ahora veremos más las fechas con el evento preparche, con los Gurgels y los Goblins, las nuevas movidas de la Guild, Trasmogs y todo el rollo. Y luego ya entraría el Cata con sus 4 raids, 7 dungeons, 2, bueno, toda la movida. Ahora lo veremos más en profundidad. Y luego, después de Cata, llegaría la última fase, nivel 60, con nuevas runas e End Games Activities. O sea, cosa que yo personalmente quiero ver qué es lo que va a pasar conforme a esto. Y luego ya hablaríamos de Cataclismo Classic, Rage of the Zandalari y por último Rage of the Firelands, que esto va a salir todo en otoño. Y aparte, pues ya de las últimas, después de nivel 60, End Games Content Updates. Es decir, se va a actualizar la última fase de Season of Discovery. Vamos a ver también qué nos quiere decir eso porque de momento no se tiene mucha idea. Pero vamos, con respecto al SOT, tenemos nuevas runas, nuevas runas, nuevas runas, dos raids nuevas, bueno, el Nomeregan este, esta raid que se va a inventar, que todavía no se sabe, si igual pillan templo de Atalacar o al saber, estará por ahí, por ahí. Y aquí, pues a ver más qué pasa. Y si bajamos un poquito, aquí tenemos lo mismo que hemos estado comentando, pero ya escrito, ¿vale? Lo que sería enero-febrero tenemos lo del Sactum, lo del Sagrado Rubí, Season of Discovery y Cataclismo Classic, la beta, que por cierto, os podéis apuntar, ¿vale? Si queréis, pues os apuntáis y a ver si os la dan. Y en este caso, pues lo podéis jugar antes. Y luego ya primavera, verano y otoño, sin especificar nada más. Y si también jugáis Retail, este va a ser el Roadmap de 2024, ¿vale? El parche 10.2.5 de Season of Renewal. Sabéis que yo no tengo ni puta idea de Retail, no lo juego. Empezaré a jugarlo aquí, ¿vale? Yo voy a empezar a jugar Retail aquí. Por lo menos, eso creo, si no pasa nada muy raro, ¿vale? Yo voy a empezar a jugar Retail aquí. Hearthstone Anniversary Event, sabéis que yo competí en Hearthstone. Y bueno, pues oye, me hace ilusión que sigan haciendo cosas, espero que vaya bien. 10.2.6 con su calavera, no sé qué significa. Si alguien lo sabe que me ponga por el texto, o sea, por los comentarios que tenéis bajo. Sabéis que yo no tengo ni idea de Retail, al menos de momento. Season 4 parece que pone aquí, con sus movidas de Dragonfly, tal. Y el 11.0.1, el preparche va a venir en verano. Y todo el tema del War Within, todo lo nuevo, que va a venir. Con una movida de historia, con Delves, no sé qué significa Delves. Talentos heroicos, de héroes. Irthstone Alleyet Race, 4 nuevas zonas, 8 nuevas dungeons, una nueva raid y una nueva PvP Season. Y luego, pues aquí el update con Story Quest y pues toda la movida de la nueva expansión. Que a mi parecer sí que tiene mucha mejor pinta, por esto que pasa con Blizzard. Que yo también he empezado a hacer contenido y todo el rollo, yo nunca he jugado Retail. Creo que Dragonfly no era un buen momento para empezar, teniendo en cuenta la botel LK. Y si son los Discovery, pero igual el tiempo sí que nos entra como para poder jugar esto. Y que bueno, que tengo amigos que sí que lo juegan y me pueden explicar bastantes cosas. Así que si todo va como yo tengo en mente, no se sabe nunca, pues también tendré contenido de El Retail. Nos vendremos aquí a ver qué pasa, puesto que el Classic, pues bueno, la LK haya pasado. Iremos con Cataclismo, que yo no la he jugado prácticamente. Tendría que aprender también junto con vosotros, mientras os subo vídeos y guías y tal. Pero claro, no es el mismo conocimiento que tengo de la botel LK. Y pues bueno, el War Within, pues más de lo mismo. Pero vamos a meternos más en específico con Season of Discovery. Las cuatro fases planeadas para 2024, ¿vale? Pues aquí ya tenemos lo del Roadmap, que es lo que acabamos de ver. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. Esto de aquí no tenemos ni los meses, tampoco tenemos ni la raid ni la zona del PvP Event. Me parece correcto, ¿vale? Que no lo hayan subido. Porque bueno, no lo sabemos. Y que no van a ser cuatro fases, sino que van a ser cinco. Puesto que una va a ser siguiente, ¿vale? Cuando todavía contenido final más aún. Entonces estamos 25, 40, 50, 60. Y otra vez de 60 de después. Me apetece mucho. Me apetece mucho todas, tío. Me está gustando muchísimo Season of Discovery. De tener cuatro, cinco endgames, por así decirlo. Porque estamos farmeando un montón. Black Phantom Devs, un montón de PvP. Siempre hay cosas que hacer. Un montón de oro, un montón de cosas. Farmeos de aquí, farmeos de allá. O sea, ítems inútiles como el aceite de pescado. ¿Para qué servía esa mierda? Ahora sí que sirve. Y mucho de más. Me gusta, me gusta cómo han hecho esto. Y me gusta poder vivir las cuatro, cinco endgames que van a poner. Debido a que no es un juego que necesites muchas horas. Si tienes poco rato para jugar. Si puedes jugarte dos horas el lunes, una horita el martes. El miércoles no puedes, tal. Da igual, tío. Este juego está muy bien con respecto a esto. Y ya empezamos con los ítems datamineados de Nomeregan. Pero, colega, podéis parar, tío. Y, bueno, claro, os lo traigo, ¿no? Ya que estamos. En este caso, una macita de dos manos, nivel 35. Y va a incrementar... Bueno, esta había algo parecido ya, ¿vale? Incluso habían decas profanos en la web de Legak. Usaban esto para ponerse tantísima celeridad. Pues, bueno. Ya iremos viendo lo que pasa. Si habéis seguido los vídeos de este canal, sabéis que yo os he traído los vídeos del datamineado. De todo lo de Season of Discovery. Y muchas de las cosas las han cambiado. Por tanto, todo lo que encontremos de esto, después van a haber muchas y muchas más cosas. Yo os voy a traer todo el contenido. Siempre nada más salga. Ya sabéis, si... Este es el canal de confianza. Ahora no, aquí os lo traigo todo. No os podéis quejar. Y también nos comentan aquí lo de que va a ser Nomeregan. Que también puede ser lo de el Scarlet Monastery. As well as a Karzhan Crypt Teasers. Esto tengo yo muchísimas ganas de verlo. ¿Qué pasa con las criptas de Karzhan? Las criptas de Karzhan son movidas aquí abajo de Karzhan. Las cuales está ya hecho el mapa. Tú puedes llegar a entrar y ver cómo está la raíz creada, cómo están las paredes hechas, pero no hay nada dentro. Habiendo cositas creadas, la cosa ya pinta un poco mejor como para que de verdad saquen movida. No sé cómo va a acabar esto. No sé cómo va a ir a partir de la quinta fase. Si luego ya empezará el Classic Plus. Y esto solamente es para probar. Si nos abrirán una movida nueva para alcanzar nivel 70 con las zonas que no están investigadas. Hay muchísimas zonas en el mapa, tanto en Kalindor como en Tierras del Este. No hablamos ni de Terrellendin ni de Arragan Norte. No pretendo nada de eso. Las monturas voladoras jodieron el juego. Aunque sí que entiendo que para la época eran lo más bonito y estaba bien. Pero ahora mismo no tiene sentido por el tema del PvP, del World PvP. Entonces, si aún no sabemos siquiera qué va a pasar con el nivel 40, imagínate con el 70 en caso de que lo pongan ya para una fase 6, 7, no lo sé. Lo que sí que estoy seguro es que Blizzard ha visto que aquí hay filón, que aquí hay mucha gente que juega. Entonces, va a cuidar este juego. Tanto esto como Retail, yo creo que va a estar para ello. Y pues también nos pone que para la última fase, la que se va a poner en Autumn en 2024, va a haber contenido adicional. Que sí que quieren hacer el release de los originales, de Molten Core, Black Width Lane, Anjiraj y Narramas. Pero que vaya a haber un poquito más de chicha. Sí que realmente todo está por ver, pero con respecto al World of Warcraft Classic, aquí tenemos el Roadmap. Y pues iremos viendo, pero no parece que nos vayamos a quedar sin contenido. Realmente no parece en ningún momento que para este año nos vayamos a quedar sin contenido. Por Season of Discovery, por lo que van a meter del Hardcore, por tal... Me parece que pinta bien. Aunque sí que es verdad que con respecto al Hardcore, lo veo para entrar, hacerte la aventura, subir al 60 y decir Mira, he subido al 60 sin comprar armas y sin hacer nada, que te tiras un montón de tiempo, por cierto. Sentirte recompensado a ti mismo y ya está. Pero yo no creo que el Hardcore vaya a funcionar en el WoW ni nada parecido. Ya salió lo otro, tal, lo jugamos un mesecito o dos y enseguida fuera. El Season of Discovery, en cambio, sí que lo veo mucho más jugable por la gente en general. Así que bueno, este es el año que nos espera, tanto en Classic como en Retail. La gente que juega en Retail, pues también habéis visto un poquito el Roadmap. Si os ha gustado, ponedme abajo qué os parece. Sabéis que yo veo Retail no sé, entonces tampoco me quiero meter aquí mucho en el tema, puesto que no conozco. Y yo cuando algo no lo conozco intento hablar lo menos posible. Pero sí es muy posible de que a mediados de este año, juguemos Retail. Aunque bueno, más que jugar, crear contenido. Es muy complicado hacerlo todo. Realmente, aunque me veis aquí todos los días con vídeos, todos los días con shorts, yo no juego tanto. No tengo tanto tiempo para jugar todo lo que querría. Es lo que hay. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Suscríbete y dale a like si te ha gustado. Y si no te ha gustado, pues no lo hagas. Porque hay muchas cosas que hacer como hacer algo que no te gusta. Me intentaré ganar que te suscribas en el próximo vídeo. Recuerda que abajo en la descripción tienes todos los links para poder suscribirte. Y también el Discord de MercadoBascal. Ayuda al jugador en mando que iría en Season of Discovery a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y ahora sí, corten por favor, corten. Gracias por ver el vídeo.